Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios principal de los mechicas, le ordenó a su pueblo partir de Aztlán, su ancestral hogar, en busca del lugar donde se construiría su imperio. Los mechicas tardaron 260 años en encontrar ese lugar, pero valió la pena, porque ahí se levantó la poderosa Tenochtitlán. ¿Pero dónde quedaba Aztlán, la mítica tierra natal de los aztecas? En el vídeo de hoy intentaremos responder esta pregunta, presentándote cada una de las hipótesis formuladas y las pruebas que han podido recopilar los científicos. Y te sorprenderá saber que el ancestral origen de los mexicanos podría estar ubicado por fuera de su país. Para muchos Aztlán es sólo un mito, un lugar simbólico sin correspondencia geográfica real. Pero todos los mitos surgen de un hecho real, deformado por el tiempo y la distancia cultural, manipulado por los intereses políticos y religiosos, pero a fin de cuentas, un hecho histórico. El verdadero problema radica en determinar que realidad histórica es la que el mito pretende conservar. De acuerdo con la mitología mechica, el día unpedernal del año unpedernal, que equivale al 12 de mayo del año 1065. Ocho clanes encabezados por Huitzilopochtli iniciaron un éxodo desde un lugar llamado Aztlán y desde la mítica cueva de Chico Moztoc, hacia el centro de México en busca de una señal. Esta migración fue larga y difícil, pues la región era dominada por los tepanecas en el noroeste, los acolhuas en el este y los colhuas en la costa sur. Razón por la cual, los mechicas padecieron enfrentamientos, esclavitud y pobreza, pagaron tributo a estos señores durante siglos, y para consolidar su ascenso, establecieron vínculos con ellos. Finalmente, en el año de 1325, en un cerro conocido como el Pedregal, visualizaron la señal que el dios Huitzilopochtli les había indicado, un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, y procedieron a fundar allí, su capital Tenochtitlán. Contrario a lo que podría pensarse por su nombre, el mito de la peregrinación se ha recibido confirmación por parte de la ciencia. Un examen realizado por investigadores de las universidades de Barcelona y Navarra en el año 2007, a la morfometría geométrica de varios cráneos mexicanos, encontró diferencias morfológicas entre los cráneos del periodo clásico entre el 200 y el 900 de nuestra era, y los del posclásico, entre el 1300 y el 1500. Lo que significa, que hubo un cambio étnico en la población de la zona durante las fechas de la peregrinación de la que habla el mito. Conocemos esta historia gracias a un manuscrito azteca llamado Códice Boturini, por pertenecer a la colección de Lorenzo Boturini, un cronista y anticuario español de la época de la colonia. Consta de 21 láminas de papel amate, recubiertas de estuco. En este se cuenta la historia desde que los mexicas salieron de Aztlán, hasta que llegaron al valle de Anáhuac, donde fundaron su capital. El Códice muestra una isla con un templo piramidal en el centro, coronada por un grupo de caracteres atláquetel que se presumen divinos. A los lados hay dibujadas seis viviendas, un hombre y una mujer, y en mayúsculas, un hombre en una canoa remando para salir de la isla. Luego aparece el glifo del año un pedernal, estableciendo la fecha. Primero se dirigen a una cueva en un cerro, en cuyo interior aparece una representación temprana de su dios tutelar Huitzilopochtli. De él salen unos glifos en forma de voluta, que representan la acción de hablar del personaje. También aparecen los símbolos de ocho tribus distintas, los Chalca, los Chichimecas, los Cuitlatecas, los Malinalcas, los Matlatzinca, los Tepanecas, los Huexotzinca y los Xochimilca. Y volutas que indican la expresión verbal de seguir a las cuatro figuras precedentes y que probablemente son porteadores de los dioses o representantes sacerdotales. Luego aparece un árbol con seis ramas que ha sido partido, y a su lado figuras humanas escuchando a la divinidad y luego llorando. Las láminas siguientes describen los periplos del viaje. Las penurias que atravesaron y cómo el sufrimiento fue disgregando las tribus originales, hasta que al final, sólo quedaron cuatro. En términos generales, la tira de la peregrinación es una narración acotada, que muestra desde dónde, cuándo, quiénes y por qué se desarrolló tal trasumancia. Sin embargo, no es un documento histórico, sino más bien un resumen del acontecimiento, realizado varios siglos después de haberse establecido Tenochtitlán. Aún así, es tal la cantidad de detalles que este manuscrito contiene, que varios se han aventurado a buscar el origen y la razón detrás de este afortunado exilio. El primero de todos fue Moctezuma y Luicamina. Tlatoán y Mechica, quien entre el 1440 y el 1469 de nuestra era organizó una caravana integrada de sacerdotes y hechiceros, con el objetivo de encontrar a Tlán. Siguiendo las instrucciones del Códice, partieron de Tula y recorrieron 20 sitios identificados en el manuscrito, hasta que llegaron a Chapultepec, un cerro en medio de un hermoso bosque, donde fueron apresados, y conducidos a Coluacán, donde los victimaron. Los sobrevivientes se transformaron en nahuales, animales totémicos relacionados con los brujos, y fue así, en este estado de conciencia, que arribaron a Tlán y fueron recibidos por la diosa Coatlicue. Moctezuma entendió esto como una prueba de que Tlán no se encontraba en este plano, y que sólo los brujos podían llegar a ella, y de un plumazo convirtió esta ciudad en una leyenda, una descripción religiosa sin asidero en el mundo real. ¿Pero significa esto que el mito de Aztlán es mentira? ¿Que nunca hubo peregrinación, y que es sólo una historia épica destinada a legitimar el poder de los aztecas en su territorio? Hay todo tipo de hipótesis acerca de dónde provenían los aztecas, así que vamos a presentar las más conocidas, y las ordenaremos de las menos probables a las más fundamentadas, de acuerdo a lo que han encontrado los científicos. Pero antes de seguir, por favor responde en el cajón de comentarios, ¿dónde crees que estaba ubicada Aztlán? Nos encanta leer sus respuestas, e imaginar sus caras al final del vídeo. Y si este vídeo te gusta, recuerda darle like y suscribirte. Es gratis, y cura el aburrimiento. En la crónica de Cristóbal del Castillo, escrita a fines del siglo XVI, se menciona que las aguas que rodeaban Aztlán tenían por nombre Metzliyapan, o Lago de la Luna, lo que la ubicaría en la isla de Mezcaltitán, en el estado de Nayarit. Esta isla era gobernada por un rey llamado Aztatlán, que según del castillo, obligó a los mejítin a salir de su territorio, dirigidos por Chalchutlatonac, quien al morir se convertiría en Huitzilopochtli. Mezcaltitán es una pequeña isla ubicada al occidente de México, popularmente referida como la Venecia mexicana, debido a sus canales navegables. El lugar posee una disposición circular, que facilita la idea de que en algún momento, pudo haber existido un centro ceremonial. Sin embargo, es este detalle lo que lo hace menos probable, porque a pesar de los múltiples estudios que se han realizado en una isla tan pequeña, jamás se ha encontrado vestigios de asentamientos para las fechas previas a la peregrinación. Recientemente, un grupo de arqueólogos mexicanos, liderados por el investigador Eduardo Matos Moctezuma, ha postulado que la peregrinación relatada en el mito nunca existió, que fue creada para generar cohesión regional, y que la civilización mechica siempre estuvo habitando la cuenca de México. En su defensa alegan que en realidad hubo múltiples éxodos relacionados con el reacomodo de los centros hegemónicos de poder mesoamericanos. Por ejemplo, el colapso de ciudades como Tical, Copán y Yaxchilán, generó migraciones masivas desde las tierras bajas del sur hacia las costas del Caribe y la península de Yucatán. Algo similar sucedió tras el abandono de Monte Albán en el año 750, o Teotihuacán, que se estima perdió el 80% de su población tras el ocaso del 600 d.C. En conclusión, la población de la cuenca de México sufrió cambios y desplazamientos dramáticos en el transcurso de siglos, dando como resultado una especie de balkanización del mundo mesoamericano, que caracterizó el inicio del postclásico entre el 900 y el 1300 de nuestra era, y que el mito de la peregrinación pretendía sanar. Sin embargo, hay que recordar que la fragmentación del postclásico no es prueba concluyente de que Aztlán no existiera, solo una justificación del por qué los mechicas podrían haber inventado esa historia. Además, esta hipótesis no anexa pruebas adicionales. Otros investigadores consideran que el área más probable de origen de los mechicas es la región del Bajío de México. Christopher Bigman, de la Universidad de Colorado, argumenta basado en datos lingüísticos y arqueológicos que el Bajío experimentó una sequía sostenida que obligó a muchos a migrar a zonas donde pudieran seguir practicando la agricultura. Se apoya en varias cerámicas recuperadas en el sitio de alta vista, que son únicas en dos aspectos. El primero es que son pseudo-cloisonné, una técnica cerámica única que involucra la fusión de dos vasijas cocidas en momentos diferentes. Esta técnica no es en absoluto un método autóctono de la región, sino que se aprendió de emigrantes que la trajeron consigo. Lo segundo es que varias de estas vasijas muestran un águila comiendo una serpiente, motivo que la gente suele asociar con los mechicas. Otras conjeturas ubican Aztlán en el centro de México basados en la relación entre Chico-Moztock o el lugar de Siete Cuevas, nombre dado al mítico origen de las siete tribus nahuatlacas, el segundo lugar del que partió la peregrinación, con el legendario Coluacán o lugar de los antepasados. Pues en náhuatl el glifo que representa el topónimo de Coluacán tiene la forma de una colina torcida, similar a la aparecida en el Códice Boturini. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis explica cómo los mechicas pudieron demorarse 260 años en recorrer apenas unos pocos cientos de kilómetros, o cómo se unieron a la peregrinación, clanes ubicados en territorios al norte de México. En el año 2007, un equipo de biólogos y arqueólogos de las Universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, y de la Dirección de Antropología Física de Lina, en México, realizaron un estudio de las diferencias morfocraneales de 66 series de cráneos, correspondientes a 12 poblaciones de periodos anteriores y posteriores a la Gran Migración. Sus investigaciones demostraron que los habitantes del Golfo de México antes de la migración eran morfológicamente similares a sus contemporáneos del norte, de la zona de frontera en Coahuila y el sur de Estados Unidos. Por otro lado, los habitantes de los periodos posteriores a la migración se asemejan más a los habitantes del Valle de México. Es decir, los habitantes originales del México clásico provenían principalmente del sur de Estados Unidos, de la zona ahora comprendida por Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. En algún momento entre el año 1100 y el 1300 chocaron con otro flujo migratorio proveniente del centro de México, que finalmente terminó fragmentándolos e integrándolos a las culturas dominantes. Esto convertiría a los anazasi y sus descendientes, los indios pueblo, como los precursores étnicos de los mexicas. Otro estudio en este sentido resalta que el término Utoazteca o Yutonahua sugiere una conexión geográfica y cultural con la región de Utah en Estados Unidos, pues de allí proviene la familia lingüística que los pueblos Ute, Payute, Xochone y Hopi posiblemente extendieron al norte de México y de allí a la meseta central. Esta conexión lingüística sugiere que el éxodo se realizó de norte a sur, desde Estados Unidos hacia el Valle de México, donde eventualmente establecieron Tenochtitlán. En conclusión, hubo dos migraciones opuestas sucediendo durante siglos. Por un lado los indios pueblo, bajando desde Utah, y por otro tepanecos, subiendo desde el sur de México. Esto demuestra que la migración entre Estados Unidos y México es un fenómeno antiquísimo, que lleva miles de años sucediendo y que ha tenido cambios en la dirección de los migrantes con el paso de los siglos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Dónde quedaba la mítica Aztlán, en el centro de México o en los Estados Unidos? Y si eres mexicano, ¿cómo te sientes con la idea de provenir del sur de Estados Unidos? Deja tu opinión en la caja de comentarios, para que podamos compararla con tu primera respuesta. Nosotros creemos que los mexicas provenían del norte, por las coincidencias que su historia tiene con la historia de los Anasasi, y la manera como ambos relatos colaboran cerrando los agujeros misteriosos de ambas culturas. Pero es simplemente nuestra opinión. Si quieres aprender sobre los Anasasi y cómo se relacionan con los aztecas, puedes ver el video que aparece en la siguiente ventana. Esperamos que el video te haya gustado. Si fue así, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres aprender más, considera suscribirte a este canal, porque todas las semanas subimos un video nuevo sobre historia, arqueología y otras ciencias humanas. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!